Un encuentro para definir acciones que permitan enfrentar eventuales desórdenes por el estallido social en Chile fue sostenido por integrantes del Comité de Protección Civil y Emergencias de Villa Alegre. La paz y el buen comportamiento han reinado hasta el momento. Porque las demandas sociales son legítimas. Todos estamos de acuerdo que son 30 años que la comunidad, el país, estuvo siendo sometido a una violencia pasiva, aparentemente pasiva, pero hacía más daño que estos movimientos. Cívicamente Villa Alegre ha tenido manifestaciones, las cuales son completamente legales y tienen toda la razón de hacerlo, pero pacíficamente no han destrozado nada y eso lo agradezco a mis vecinos. Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa todos los argumentos para actuar en caso de algún inconveniente ante una manifestación que pueda ser eclipsada por el accionar de grupos radicales minoritarios. Y se abordaron temas como las manifestaciones que se han realizado acá, que han sido pacíficas en su totalidad y la forma de reaccionar ante situaciones no deseadas. ¿Tiene algún plan en el caso de que ocurra alguna emergencia? Sí, de todas maneras, contamos con el personal suficiente para enfrentar cualquier situación que escape a la normalidad. Las movilizaciones han tenido eco en los gremios de la salud y de la educación. Hay una huelga nacional por dos días. Ponga atención a la suspensión de clases en algunos establecimientos. Los establecimientos de la comuna se encuentran movilizados hoy día y mañana. Hay dos establecimientos que funcionarán mañana de manera normal, que son la Escuela de Esperanza y de Estación de Villalegre. Los BTF también, por llamado de la Asociación Nacional de Funcionarios BTF, también fueron convocados y adhirieron al paro de estos dos días. De no mediar dificultad, la normalidad de las escuelas volverá este viernes, pero dependerá de la evolución del estallido social, uno que poco a poco impacta en Villa Alegre a pesar de su aparente tranquilidad.